Vamos a seguir discutiendo sobre el capítulo 4, estamos en la sección 4.6 que es cómo dibujar las proyecciones de Newman. Para esto vamos entonces a utilizar los modelos moleculares y vamos entonces a entender las moléculas en sus tres dimensiones. Diferentes moléculas que tengan un arreglo especial tridimensional, la misma molécula puede tener un arreglo tridimensional diferente y eso se llaman diferentes conformaciones. Son una misma molécula que tiene diferentes conformaciones y eso se llama isógeros conformacionales, que aunque sea la misma molécula, como las conformaciones son diferentes, a veces las conformaciones tienen diferente energía potencial. Hoy en estudiar la proyección de Newman nos va a ayudar a entender las diferentes isómeros conformacionales. Empezamos con el cabellete, esta es nuestra molécula en su forma tridimensional. Yo voy por aquí en un videíto y tengo mi molécula, ¿verdad? Vamos a estar viendo que es útil utilizar los modelos moleculares para ver esa molécula que aquí estaría en dos dimensiones. Vamos a estar viendo en tres dimensiones con nuestro modelo molecular. ¿Ya? Y lo que vamos a estar haciendo para dibujar el proyección de Newman, o este sería el caballete, este que está aquí en inglés se llama wet and datches, porque usa las cuñas enegrecidas y las cuñas entrecortadas. Wedges son las enegrecidas y datches quiere decir las entrecortadas. Pero esto interpreta la dimensionalidad, vamos a estar estudiándola un poquito. ¿Ok? Entonces, esto es otro tipo de conformación o de interpretación prevencional, no la vamos a estar usando mucho, en realidad la que vamos a estar usando es la Newman. Si ve aquí le ponen como un giro, porque lo que vamos a estar haciendo para Newman es girando la molécula para que usted entonces la vea de esta manera. ¿Ok? Vamos entonces a ver poco a poco. Porque necesitamos aprender a utilizar la proyección de Newman es que nos permite a ver y comparar la estabilidad relativa de los isómenos conformacionales. So, de nuevo, como aquí esta molécula está en forma de caballete, yo le digo caballete, ¿verdad? Parece un caballito casi. Y podemos ver entonces, quizás, si lo dibujo aquí en un color mayor activo, quizás el azul, aquí veo que esto no está en cuñas, ¿verdad? Esto está en el plano de la pizarra o en este caso de su pantalla, ¿sí? Y si ves entonces ese átomo de hidrógeno que está enlazado al carbono, que está enlazado de carbono a carbono, todo eso está en el mismo plano, ¿sí? Y es entonces lo que está en cuñas ennegrecidas, interpreta que está hacia el frente del plano. Entonces, si ves entonces esta que está en, la voy a poner en rojo, ¿verdad? Está ennegrecida porque está hacia el frente del plano, ¿verdad? Entonces este sería mi hidrógeno con la cuña ennegrecida, que está hacia el frente del plano, y atrás, entonces aquí ponenle quizás otro color, verde. Aquí atrás está entonces mi hidrógeno, ¿verdad? Que vea que está, en realidad lo puse en un ángulo para que pudieran ver, pero en realidad está justamente detrás de este hidrógeno, ¿ok? Eso interpretaría esta cuña entrecortada, ¿ok? También si ves acá este otro carbono, si ves el zigzag aquí apunta hacia arriba, cuando apunta hacia abajo, las cuñas apuntan hacia abajo, cuando el zigzag de las líneas del plano apunta hacia arriba, pues su cuña ennegrecida, que de nuevo la pongo aquí en roja, ¿ok? La puedes ver aquí. Te presta que está hacia el frente del plano, así que esto que está aquí, tengo la cuña ennegrecida hacia hacia el frente del plano, y de nuevo aquí entonces tengo la cuña entrecortada, sería entonces ese hidrógeno que está apuntándose atrás del plano, ¿ok? Y ese sería entonces este que está aquí, ¿ok? Y eso en mi modelo molecular, este, pues vamos a darle, en mi modelo molecular, vamos a verlo quizás aquí, un poquito más grande, entonces yo estoy mirando mi molécula así, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer, y se lo estoy enseñando a usted como usted lo vería, pues lo vamos a estar rotando para ver entonces y ver la proyección de Newman, ¿ok? Esta sería entonces la proyección de caballete, voy a ir a Newman, ¿ok? Y se lo estoy enseñando como usted lo miraría, no como yo, ¿verdad? Porque si yo lo estaría mirando de esta manera, ¿ok? Usted va a poner el carbono, un carbono hacia el frente y el otro justo detrás, entonces vamos a ver cómo se vería el Newman, la proyección de Newman, ve aquí entonces el carbono del frente que está aquí, tiene entonces los cuatro hidrógenos que estaban en rojo, mirenlos aquí, entonces este que está aquí, este puntito que está aquí, vamos a ponerlo entonces aquí, en un color llamativo también, ¿ok? Este carbono que está aquí, es todo este carbono que está hacia el frente de usted, ¿verdad? El que está más cercano a usted, cuando usted lo mira de frente a esa molécula, ese puntito que está ahí, interpreta ese carbono, ¿ok? Y el carbono de atrás, vamos entonces a ponerle otro color, vamos entonces a ver si lo pongo en, ahí me estaba haciendo el verde para atrás, ¿verdad? El verde está atrás, que no lo puedo dibujar aquí porque está justamente detrás del carbono grande, pero el carbono que está atrás, se interpreta, es un poco claro, ¿verdad? Pero es el carbono, todo este círculo es el carbono de atrás, que de nuevo no lo puedo dibujar porque está atrás, este carbono rojo que está más cercano a nosotros, pero ese es el círculo grande, interpreta el carbono de atrás y este puntito aquí rojo interpreta el carbono del frente. Y si vemos estos tres hidrógenos que están en azul aquí, serían entonces este enlace, ¿verdad? Es este enlace que está atrás, en el carbono de atrás, serían este 1, 2 y 3, ¿sí? Y los que están entonces en rojo, que están aquí, están enlazados al carbono del frente. Los que están enlazados al puntito, están enlazados al carbono del frente. Y esa sería entonces mi estructura de Newman, la proyección de Newman. Usualmente les indican por dónde tienen que mirar la molécula y siempre le van a decir, pues ponga tal carbono hacia el frente, ¿verdad? Y lo va a mirar con su ojo y lo va a girar. ¿Ok? Y a veces la proyección de Newman se ve de esta manera, donde parece un símbolo de paz de aquí. Depende de cómo lo esté mirando, en realidad cómo está mirando aquí, y esto de nuevo, disculpe si lo estoy dibujando mal, porque con un dedo difícil dibujar, o que tengo experiencia de dibujar este tipo de molécula, ¿verdad? También la proyección de Newman, esto me va a estar quedando muy fea, la proyección de Newman la puedo hacer de la siguiente manera, ¿sí? Aquí entonces estarían los hidrógenos rojitos, ¿ok? Y vamos entonces a hacer aquí, entonces los de atrás, están lanzados el hidrógeno azul aquí, el otro aquí. Esto requiere un poquito de práctica, pero yo creo que usted con práctica lo podría dominar, no es tan difícil dibujar las estructuras de Newman. Tenemos entonces esta molécula, es la proyección de Newman, y vamos a ver que hay dos tipos de proyecciones de Newman. Esta, esta se conoce como la molécula alternada, ¿ok? Que en inglés se llama staggered, en inglés le dicen staggered, está también la eclipsada, entonces le dicen en inglés eclipse. Entonces staggered, eclipse, sería eclipsada, y a, y eclipse, serían ambas proyecciones de Newman. Vamos a hacer el cursor aquí, ok, ahora. Voy a darle aquí, primero con joints. Seguimos. Pues como por ejemplo, si usted tiene que dibujar esta molécula en proyección de Newman, note entonces que esto es un carbono, tengo uno, dos, tres, y tengo un cloro en el plano, ¿sí? Entonces en una cuña entrecortada tengo a otro carbono, ¿verdad? Al final de una cuña, si no hay nada, es un CH3. ¿Qué es eso? Aquí, al final de esta cuña, no es un hidrógeno, sino que es un CH3 porque no hay nada. Vamos entonces a ver cómo se vería el montaje de mi modelo molecular, ¿eh? Se nota entonces que aquí está el carbono uno, dos, tres, y aquí está entonces el carbono que está en la cuña entrecortada, está hacia atrás del plano, ¿ok? Está hacia atrás del plano. Y aquí entonces tengo mi cloro, que todo está en el plan, está en el zigzag, o las líneas que están en el plano de su pantalla, o en la pizarra, si lo estaremos dibujando en la pizarra o en la libreta, ¿verdad? Tengo hidrógenos todavía aquí, no se dibujan en estructuras de líneas, los hidrógenos, pero sé que están hacia el frente uno y hacia atrás el otro. Y aquí, como no tengo nada en una cuña ennegrecida, ¿verdad? Quiere decir que hay un ennegrecida, estaría un hidrógeno, ¿ok? Entonces esta molécula sería igual, y usted lo puede entonces hacer, si le da una molécula como esta, llenarle los espacios de los hidrógenos. Por ejemplo, entonces me faltaría en una cuña ennegrecida un hidrógeno aquí, también una cuña ennegrecida, un hidrógeno acá, y una cuña entrecortada, otro hidrógeno aquí, ¿ok? Y entonces sería la molécula trivencional. Entonces aquí tengo un carbono CH3, también lo puede poner si quiere, pero estamos entonces mirando, y si quiere entonces enumerar la molécula, también es útil, este es el carbono 1, 2, este es el 3, ¿verdad? Y le dicen, mire, les enumeran la molécula, le dicen, mire la molécula de carbono 2 al 3, ¿verdad? Y entonces este sería el carbono número 1, aquí, este es el carbono 1, el CH3, aquí está entonces mi carbono CH2, este sería minora 2, este aquí sería entonces mi carbono número 3, que está enlazado en el plano con un cloro, que es el cloro, ¿ok? Entonces vea que aquí vamos a decir que este es mi carbono número 4, de nuevo, que está atrás del plano, ese sería mi carbono número 4, ¿ok? So, para dibujar entonces la proyección de Newman, de nuevo, si tengo entonces, espero que lo tenga bien, ¿verdad? Este es mi modelo molecular de esa misma molécula, yo lo que voy a hacer entonces es rotarla y mirarla de esta manera, ¿sí? Y voy a decir que entonces aquí estaré dibujando la proyección de Newman de esa manera, o sea, yo lo tengo que virar, y al virarlo, es que voy a, o sea, de caballete voy a ir a Newman, ¿sí? De caballete, lo giro, no giro ninguna otra molécula, vamos a estar girando luego, usualmente se gira la de atrás, la del frente siempre se deja igual para ver los diferentes isómonos conformacionales, ¿ok? Pero este es el original, ¿ok? Este es el original. Primero, vamos entonces a hacer ejercicio de cómo dibujar de caballete a Newman, ¿ok? De caballete a Newman. Vamos a ver el cursor aquí de nuevo. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver cómo se dibujaría en Newman, usted tiene que girar la molécula a mirar el carbono que le indican hacia el frente, usualmente es el que está dándole el ojito. Mi carbono aquí número 2, que tiene CH2, lo pongo al frente, ve que el carbono número 3 está justamente detrás, no se va a ver, pero veo los enlaces y ahí de nuevo, eso es lo que se interpreta en el círculo grande. Entonces, el carbono que está atrás es el círculo grande, que está enlazado al cloro, al carbono y al hidrógeno. El carbono que está hacia el frente está enlazado a los dos hidrógenos y al carbono CH2. ¿Ok? Eso es una técnica que, pues, tiene que aprender cómo, este... Y con los modelos monoculares se les va a hacer mucho más sencillo. Los modelos monoculares se les va a hacer mucho más sencillos. Ok. Entonces, vamos a estar comparando la tensión que tienen las moléculas de diferentes isómonos conformacionales. Y esta molécula que está aquí es etano, o sea, es un CH3 unido a un CH3, ¿sí? Un CH3 aquí al frente y atrás un carbono, que está unido a tres hidrógenos, es 2CH3, así que es etano. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es el ángulo dihedro. El ángulo dihedro, en inglés, dihedral angle, es el ángulo que hay entre átomos que están enlazados a carbonos adyacentes. Este es mi carbono 1, este es mi carbono 2, y ve que el ángulo que entonces tengo entre átomos que están en rojito, los dos hidrógenos que están en rojo, aquí tengo un ángulo de 60 grados. Y usualmente cuando la molécula está en su conformación alternada, yo voy a tener entonces un ángulo dihedro de 60 grados entre los átomos, ¿ok? El ángulo dihedro cuando la molécula está en su conformación alternada es de 60 grados. Y de nuevo, esta es la conformación más estable o de menor energía potencial del etano, porque ahí va entonces a estar viendo, de nuevo, vamos a ponerlo aquí en mi modelo molecular, estoy viendo la molécula de esta manera, yo voy a estar girando la molécula, donde hay enlace sencillo, estos giran, ¿sí? Pero para hacer más sencillo el proceso, yo voy a estar girando no más que uno para poder comparar los diferentes isombros conformacionales. Por ejemplo, aquí veo entonces a la molécula en forma alternada, que es entonces donde tengo el ángulo dihedro mayor entre todos los átomos, es lo más estable porque es lo más separado que pueden estar los átomos uno de los otros, voy a estar girando, 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 y voy a llegar entonces a la de mayor energía, que sería justamente esta, ¿verdad? Que sería entonces la eclipsada. Entonces, de alternada voy a ir, que es la más estable, de menor energía potencial, voy a ir entonces hacia la eclipsada, que sería entonces este que está aquí. Entonces, de eclipsada a alternada, voy a ir entonces a ir de menor energía hacia mayor energía y viceversa. Entonces, sería por aquí, este sería como se dibuja el Newman, y aquí, como vemos, se giró más bien el del frente, no el de atrás. Usualmente en las instrucciones se le dice cuál debe girar, si el carbono del frente o el carbono de atrás. Debe seguir las instrucciones que le digan. Pero va a poder dibujar todas las visiones conformacionales. Entonces, vamos a estar viendo que, como aquí el ángulo de hiedro es de cero, aunque veo que es un poquito menos, porque lo tenemos que poder dibujar, este hidrógeno está justamente detrás del otro, uno al frente del otro, está eclipsándose. El ángulo de hiedro en la molécula, cuando está en su conformación eclipsada, el ángulo de hiedro es de cero. Y esa molécula va a tener mayor energía potencial, porque tenemos ahora, que se conoce como la tensión torsional. La tensión torsional es más, es siempre mucho mayor en las conformaciones eclipsadas, ya que las nubes de electrones están mucho más cerca de la otra, en la nube de electrones de los enlaces. La molécula eclipsada siempre tiene mayor tensión torsional, que es la tensión que tienen los enlaces cuando tengan un ángulo de hiedro de cero, cuando están más cercanos uno de los otros. De nuevo, la molécula está justamente eclipsada, pero no la podemos dibujar con ángulos de hiedro de cero. Se dibuja como si tuviesen un ángulo de hiedro un poquito mayor de cero. Se dibuja cuando usted le doble, no exactamente ponerlo a cero, porque no lo puedo dibujar si está exactamente detrás de él. Lo dibujamos en este tipo de manera, que como quiera interpretar, en realidad interpreta la eclipsada. ¿Ok? Y sepa que también, entonces, yo puedo mirar, una vez que está entonces eclipsada, vamos a poner entonces mi etano, que estábamos hablando de él, en forma eclipsada. Aquí estoy yo de nuevo. Espero que esto salga, voy a lléguerlo después del video. ¿Ok? So, vea que anteriormente estamos en alternada, ¿verdad? Está girando el carbón en el frente, y ahora estoy en eclipsada. ¿Ok? Y antes el caballete alternado era de esta manera que hacía un zigzag. ¿Verdad? Pero vea, entonces, ahora, cómo se ve a ver el caballete si estuviese entonces eclipsado. Si mi molécula está completamente eclipsada, cuando lo giro y lo miro de ladito, veo que ahora ya no hace como un zigzag, sino que hace como una casita, ¿sí? Como esa casita. Y ambos carbonos aquí están apuntando hacia arriba. Como se dibuja, entonces esta molécula en su forma eclipsada en un caballete es diferente. Entonces se puede dibujar de esta manera. Note entonces que estos serían los enlaces que estarían ahora en el plano. Este protón está hacia el frente del plano, esto está hacia atrás. Este protón está hacia el frente del plano, este está hacia atrás. ¿Ok? So, tenemos que entonces dominar también, como digo, a las moléculas en su forma tridimensional. Estamos ahora hablando de moléculas tridimensionales. Y de nuevo, entonces esto es un caballete eclipsado. Y vamos a tener un ejercicio de trabajo diario de, como digo, a las moléculas de alternada en tanto Newman como en caballete, y viceversa también en eclipsada de Newman a caballete también. ¿Ok? So, vamos entonces a ver. Y para que entonces me sirva esto, de nuevo, este, yo puedo ver la energía potencial que tiene la molécula en sus diferentes isómeros conformacionales. So, de alternada, y aquí entonces vamos a estar viendo que gira, está girando el carbono del frente, entonces el hidrógeno rojito va a ir a cambiar el ángulo, y se va a estar secando poco a poco. Vamos a entonces ir siempre de alternada. Si giro 60 grados, voy a ir a eclipsada. Giro 60 grados, voy a ir a alternada. Y bien que entonces aquí podemos, entonces, hacer un diagrama de energía potencial. La energía de energía potencial siempre vamos a tener abajo las conformaciones alternadas y siempre voy a tener arriba las conformaciones eclipsadas, porque las eclipsadas siempre son de mayor energía que las alternadas. Y si veo entonces aquí esta molécula en 180, igual a acá de 180, porque ya aquí dice un giro completo. So, 60 a 60, voy girando 60, ¿verdad? Llego aquí entonces a cero, ya entonces está eclipsada los dos hidrógenos rojitos, sigo girando, 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 y voy a llegar hacia el mismo que empecé. En realidad tengo seis isómeros conformacionales. Este sería, vamos a decir, ese sería el primero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque este ya sería igual que el uno. ¿Ok? So, siempre voy a tener seis isómeros conformacionales, tres eclipsados y tres alternados. Los tres eclipsados, siempre hay mayor energía que los tres alternados. ¿Ok? Y esto es cuando estamos dando giro de 60 grados. De 60 grados voy a tener, voy siempre a cambiar de alternada a eclipsada y 60 giros, grados más, de eclipsada a alternada. Eso es como entonces estar viendo. Podemos sacar la energía potencial que tiene la molécula y esto se lo voy a estar haciendo con una tablita donde usted pueda buscar, quizá la tablita que le estoy dando no es en kilocalorías, creo que es en kilocalorías, pero bueno, vamos a ver. Cuando estén sacando la energía de una molécula en su conformación eclipsada, va a buscar la tablita donde dice Eclipse Interaction. Cuando esté eclipsado dice Eclipse Interaction y usted va a sacar la energía de lo que se está eclipsando y van a ser tres valores. Este protón o hidrógeno que está aquí en el rojo está eclipsando al azul, pues es lo que está en un ángulo de hiedro de cero y van a ser tres valores. Siempre el valor del costo total o la energía potencial de esa conformación va a ser mayor en forma eclipsada que alternada. Aunque en alternada y pues aquí se lo pongo entonces vamos a ponerlo por aquí para que entonces lo anoten si está viendo el video y lo sepa hacer cuando estemos haciendo el trabajo diario. Cuando eso está en su forma alternada y vamos a poner el mismo alternado que teníamos ahorita, quizás no me sale muy bonito de nuevo estoy jugando con un dedo. Ahí. Es un poquito difícil. Ok. So vamos a le estoy poniendo esta puerta por aquí ahí este no era rojo. Este era rojo del frente era rojito. Y el de atrás estaba en azul y era un azul llamativo como este. Ok. Necesito un iPad para hacer esto mejor. Ok. So en su forma alternada en su forma eclipsada usted va a sacar tres valores y es qué cosa está eclipsando al otro. Ok. ¿Quién los dos átomos o grupo de átomos que estén eclipsándose uno al otro? O tenga un ángulo diadro de cero. Ok. Pero acá usted va a tomar valores para cada cosa que tenga ángulo diadro de 60. Y van a ser entonces seis valores porque usted va a obtener el valor de esta interacción 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 y de esta interacción. So van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis valores para cuando esté en su forma alternada. Van a ser uno, dos, tres valores cuando esté eclipsada. Pero siempre las energías eclipsadas van a ser mayores que las alternadas. Esto lo vamos a hacer entonces en trabajo diario para que pueda aprender cómo sacarlo con una tablita de valores. Con kilojulio o kilocalorías por el menos. Esto, ok. Vamos a seguir por aquí. Ok. So vamos a tener tensión torsional. Siempre las eclipsadas son de mayor energía porque tenemos mayor tensión torsional. ¿Dónde aquí está la mayor tensión torsional? Es donde la molécula pues ya no tenga, no está muy estable. ¿Ok? Se quiere torcer para ser más estable. La tensión torsional no viene de los sustituyentes. ¿Ok? Pero si vemos entonces aquí y vemos que aquí yo tengo un CH3 que ahora es un grupo más voluminoso o que hace más tensión estérica que dos hidrógenos. Va a tener entonces más energía usualmente aquí pero vea que cada una de las interacciones que estamos haciendo siempre metida está eclipsando a hidrógeno. Son igualmente son todas iguales de energía. ¿Ok? Todas estas alternadas son iguales de energía pero vamos entonces a ver una situación donde no es así. ¿Ok? So aquí si ya entonces yo tengo este celibio sobreconformacional de butano. ¿Ok? Butano CH3 unido a un CH2 CH2 CH3 ¿Verdad? Este es la forma alternada de butano yo puedo ver que entonces mi grupo más voluminoso del carbono del frente es este CH3 y aquí está más alejado del grupo más voluminoso del CH3 de atrás. ¿Ok? So vamos a ponerlo en diferentes colores de nuevo rojo para el carbono del frente mi CH3 del frente es este. ¿Ok? Y vamos entonces a seguirlo. El que siempre va a estar en el mismo sitio va a ser el de atrás que es el azul ¿Ok? Sobre ese CH3 que está enlazado al carbono que está atrás en mi 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 vea que tiene están lo más alejados uno del otro tienen un ángulo diedro estos dos grupos de 180 y esto lo que se conoce es una posición anti cuando el ángulo diedro de los subcidentes sea 180 está lo más alejado posible ¿Ok? y esta molécula es relativamente más estable que esta otra molécula ¿Ok? Esta ya es eclipsada esta es eclipsada pero vamos a comparar primero las alternadas vamos a comparar alternadas con alternadas y eclipsada con eclipsada vea que mi carbono ahora del frente que es el que está rotando en este caso el metil del frente ahora en esta otra conformación alternada está mucho más cerca tiene un ángulo diedro de 60 y esto hace una interacción que se conoce como gauch son las interacciones donde el ángulo diedro se hace de 60 pues ya tiene tiene mucho más va a aumentar la energía potencia de la molécula y cuando mis grupos ya no sean hidrogenos sean CH3 o más voluminosos vamos a tener mayor energía potencial esto se conoce como tensión estérica la tensión estérica es cuando los grupos voluminosos estén cerca ¿Ok? la tensión estérica aquí el ángulo diedro es 60 ¿Ok? acá el ángulo diedro es mucho más más pequeño mi CH3 de atrás este que está aquí en azul dice CH3 aquí del frente es este que está en rojo entonces si vemos entonces esta molécula tiene primero va a ser la más alta energía porque es la eclipsada tiene mayor tensión torsional y adicional a tener mayor tensión torsional también tengo mayor tensión estérica ¿Ok? porque el ángulo diedro de estos dos metilos son el de cero eso está lo más cercano posible ¿Ok? y vea que entonces este relativo es mucho más alto a los otros eclipsados vamos entonces a poner los eclipsados aquí vea que si hago una línea por aquí supongo que me va muy derecha pero vea que entonces hay una diferencia en energía potencial que está mucho mayor porque aquí el carbono mi CH3 todavía está tiene un ángulo diedro que no es como 120 todavía está alejado no está muy cerca ¿Ok? ahora si ve aquí la tensión estérica en esta molécula es menor porque tiene un ángulo diedro de 120 ¿Verdad? aquí lo tengo de 60 y aquí entonces iré 60 para ir de eclipsada alternada y aunque aquí tengo mayor tensión estérica que acá porque están más alejados los grupos esta tiene menos energía porque esta molécula no tiene tensión torsional no tiene tanta tensión torsional son las moléculas alternadas no tienen tanta tensión torsional como las eclipsadas entonces si seguimos entonces de nuevo vamos entonces a marcar haciendo el azul el metil de atrás el metil de atrás aquí azul aquí está el metil de atrás y entonces aquí está el metil de al frente nuevo el metil de al frente y el metil de al frente se vea que entonces esta molécula que empezamos aquí vamos entonces a decir que esta que esta aquí era mi molécula A ¿sí? vamos a ponerlo por aquí esta molécula es la A ¿ok? esta es la B vamos a decir que esta es la B esta es mi molécula C esta es mi molécula D esta sería entonces la E luego entonces va la F y esta que está acá no sería la G sino es la A de nuevo ¿ok? siempre son seis isómeros conformacionales A B C D E y F entonces si empezamos en alternada A C y E son alternadas ¿ok? B D y F son eclipsadas y en este caso si seguimos donde están entonces los grupos más voluminosos que es el CH3 en el frente y el CH3 de atrás aquí tengo un ángulo diedro de 180 están lo más alejados posible va a ser entonces la alternada más estábola comparada con estas dos que tengo un ángulo diedro de 60 ¿ok? entonces que esta molécula esta molécula no tiene diferencia así que en energía potencial están iguales esta C y E la C y la E tienen una línea relativamente igual si voy a darle entonces esta es la C y la E y si quiero una línea recta usted puede ver que está en el mismo sitio pero sin embargo A de nuevo que tiene un ángulo diario de 180 lo más alejado posible está más estable y entre más estable más abajo en el diagrama lo voy a poner ¿ok? y siempre voy a comparar las alternadas A es más estable que C en este caso voy a tener una energía de potencia menor ¿sí? vamos a ponerlo aquí en estabilidad A es más estable que C si lo pongo en orden descendente de estabilidad el más estable es A pues A va a quedar más abajito C va a llegar a quedar entonces un poquito más arriba la E ¿verdad? la E tiene una energía potencial relativamente igual que la C así que lo pongo así igualito entonces yo puedo dibujar un diagrama de energías relativas esto lo podríamos calcular pero es más rápido hacer un diagrama más o menos relativo como quedaría la energía lo mismo acá yo siempre comparo las alternadas con las alternadas porque son las que están abajo y las eclipsadas con las eclipsadas vamos a poner entonces quizás aquí en anaranjado las B D y F aquí puedo ver que aquí el ángulo de hidro es como 120 aquí es 0 y aquí de nuevo es 120 tanto B y F son más estables y si hace una línea va a quedar igual las D como están eclipsándose los grupos más voluminosos que son los CH3 podemos estar viendo que la energía potencial es mayor entonces aquí podemos ver que las más estables entre estas tres las eclipsadas era B que era igual que F que son más estables que la D la D es la menos estable que tenemos y por ende la mayor energía potencial entre menos estable mayor energía potencial entre más estable menor energía potencial y por eso entonces las alternadas siempre están abajo las eclipsadas siempre están arriba y vamos entonces a estar construyendo un diagrama de energía potencia relativa como este con otras moléculas de nuevo si mis sustituyentes están con un ángulo de hidro de 180 eso se llama una conformación anti si tengo un ángulo de hidro de 60 esos sustituyentes están gauches esto serían dos moléculas gauches una y la otra son iguales la conformación donde entonces están eclipsándose los grupos luminosos se dice que es sin están mirándose en el mismo sitio se dice sin en inglés se escribe S Y N que no lo veo aquí pensaba que estaba aquí pero CH3 cada uno de los CH3 tiene un ángulo de hidro de 0 y están eclipsándose de una de la otra esta es la molécula que mayor tensión torsional tiene al ser eclipsada y mayor tensión estérica tiene también porque el ángulo de hidro de los dos metilos es de 0 entonces aquí hay una tablita con energías relativas no se la tiene que saber pero la tablita que les voy a estar dando va a ser similar donde entonces pero sepa entonces siempre que una molécula está eclipsada tiene tensión torsional esta molécula tiene tensión torsional aquí también tengo tensión torsional no tengo tensión estérica hasta que tenga grupos voluminosos y grupos voluminosos van a ser grupos de metil metil, etil isopropil, terbutil esos grupos si se están eclipsando tienen tensión torsional al estar eclipsado y tensión estérica al tener un ángulo de hidro de 0 también un ángulo de hidro de 60 en su forma alternada también puede haber tensión estérica pero vea que aquí no hay tensión torsional la molécula va a tener mucho menor tensión torsional en su forma alternada que eso la tensión torsional vea que es eclipsada 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 relacione entonces la tensión torsional con su conformación eclipsada la tensión estérica es la cercanía de los grupos voluminosos y pues hasta ahí los dejo en este video yo espero que sea corto para que se los pueda mandar hoy y lo pueda ver hoy antes del trabajo diario de mañana buenas noches